¡Suscríbete! Bien 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 lo hago bien porque esta puta es una cobarde, vengo lo hago bien y le gano en el volvón de este seto a las horas mas feas de todo el control, porque vengo y lo hago, vengo con el respeto, yo soy el negro y en esto si me la prendo, porque vengo y lo hago bien y mi estilo si es insano, sabiendo hago bien te voy a meter toda mano, mejor lo hago bien tranquilo compa y sin las ganchas, sabiendo hago bien porque esto es una hora armas, compa vengo y lo hago y en esto me ha sido como mi nido, sabiendo hago bien los pantalones abuso como su estilo, vengo lo hago y le gano tu respeto, sabiendo hago bien y en esto yo lo pleto, porque vengo lo hago bien y vengo desde aguas calientes, quiero el respeto de toda esta gente, vengo aquí no porque esto tiene fiesto, sabiendo que es una gorra y tambien el respeto, bien, 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 un programa inicio a todos, por estos segundos pa, tengo 40 segundos para hacerlo mierda, por favor la gente quiere que este güey ya pierda, vengo lo hago bien y la gente no mas me ven, sabiendo hago bien porque hay tema y se ven, yo vengo lo hago así y le cambio los acentos, de todos los raperos este es el peor intento, vengo lo hago bien tranquilo y es una ramera, lo mas chido que trae es esa pinche es una vera, vengo lo hago bien y en esto yo lo suelto alto, sabiendo hago bien porque en este güey yo me aparto, vengo lo hago bien tranquilo porque esto tiene novia, si me hago para que es porque padezco de homofobia, vengo lo hago bien porque en esto yo soy realmente, vengo tranquilo y se me va esta voz, sabiendo si represento con todo el hip hop yo, vengo lo hago, pago lo hago bien, vengo lo hago, vale y ya viene viene por esos segundos tiempo ya y proviso, es por mal que lo derrita y el punto pasa de Oh Goz, tu mama de las arritas, siete, 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 o tres, siete esa esta es mi estilo que ya traigo Como la pizza te voy a dar plomo No puedes conmigo escuchar lo que te digo Y en el estilo lo mejor Siempre me conte coro siempre vuelo Muele encima de no sirien ni ven Sabes la toalla en papel No pueden conmigo siempre vuelen bien Tu no lo haces como yo lo hago Sabes que yo te trajo sin proviso Y mi mano en la mente lo hago Y espero que te salga inteligente Poncen aplausos para los dos de Troughbusters Que vengan las porritas a ver ¿Vos que ya tienes decisión? ¿Vos que ya tienes decisión?